Allá va la primera. De la mano de los hijos de Santiago Monte adentro mi mensaje a los changuitos que les desparan el viento. Por el cauce de nostalgias quiero abrir este camino ancho rumbo luminoso que se sientan argentinos. Que canten como mi abuelo que se vayan a la fuente con armas de río y monte que canten a nuestra gente. Voy desbordando alegrías por este camino abierto cantándole a los guardianes de una raza que no ha muerto. Llévame como te llevo dentro de tu corazoncito donde palpita la vida, tuc tuc en un rinconcito. Sigo buscando paisajes por las huellas de mi canto como se ve chacareras de vida al lado de algún gato. Pues cantando al más pequeño que haya nacido en mi suelo en ellos voy encontrando mi esperanza y mi consuelo. La juventud de esta tierra es la luz de mi camino que descubran en mis versos nuestro folclore argentino porque los quiero a mis changos, te quiero más chacarera llévales este mensaje, la niñez es la que espera. La juventud de esta tierra es el seal y yo Nada más pequeño que hará y verse en sus jardines enemigas Ar PCRES ные que maric ediyorum y ar ríneos Tenerife y llévales ¡Qué yapi! ¡Allá les va lo que falta! ¡Qué yapi! ¡Se acaba! ¡Primera! ¡Qué yapi! 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 ¡Qué yapi!